Bienvenidos todos, consejeros, consejeras, alcaldes, bienvenidos, amigos todos interesados en el flamenco, investigadores, profesionales. Para mí es un placer estar hoy aquí, yo soy Luis Ibarra, director de la Vinalde Flamenco de Sevilla, y es un placer venir siempre a una tierra como Jaén, una provincia muy flamenca, una ciudad flamenca también, y lo hago extensivo a toda la provincia, con artistas como Carmen Linares, La Niña de Linares, El Gallina, Rosario López, El Niño de Porcuna, se me ocurren muchísimos artistas, Juanito Valderrama, por supuesto, es una tierra muy flamenca esta, también Luquitas de Marchena, era de cantaor, marido de La Niña de la Puebla, era de aquí, de esta bendita provincia, y fue Luquitas de Marchena quien le cambia el nombre a otro cantaor histórico de aquí, que fue El Niño de Orihuela, que no nació en Orihuela, nació en Sorihuela del Guadalimar, pero Luquitas de Marchena dijo que eso no iba a funcionar en los carteles, y le cambió directamente la procedencia, aunque no fuera de Orihuela, Niño de Orihuela se le quedó, y es una tierra muy flamenca esta. Estamos ante un congreso que busca consolidarse, que se va consolidando con una segunda edición del Congreso Internacional de Educación y de Flamenco, que organiza la Junta de Andalucía con la complicidad del Ayuntamiento de Jaén, y creo que trata de profundizar en el gran reto no artístico del flamenco del siglo XXI, vinculando estos dos términos. Vivimos en un momento muy interesante, porque en el flamenco se pasa, digamos, de la tradición oral, aunque las últimas teorías de la flamencología apuntan que ya en el siglo XIX, no todo de la transmisión oral, sino que las academias tienen una importancia vital para el baile y también, en cierto modo, para el cante, pero desde luego pasamos de artistas que nacen en la tradición oral a artistas que, bueno, la tradición oral ya prácticamente está en desuso. Hoy día conviven algunos artistas que son fruto de esa tradición oral, pero ya, por supuesto, con el flamenco en la universidad, en las academias, en las escuelas, y creo que es un punto muy interesante, porque el flamenco siempre es contemporáneo de su propio tiempo, hay nuevas tecnologías que lo van a cambiar todo, y siempre, en cada momento, a la hora de entrar el flamenco en las escuelas, en la universidad, se ha de hacer de muy buena forma y se ha de profundizar en ello, porque tiene una serie de características muy específicas que hacen que lo tengamos que tomar muy en serio y profundizar en ellas, porque desde luego no se enseña, no se divulga ni transmite el flamenco de la misma forma que las matemáticas, la lengua o cualquier otra disciplina artística. Está lleno de particularidades. El flamenco es patrimonio, es, por supuesto, cultura en mayúsculas, es literatura, es historia, es danza, es movimiento del cuerpo, son muchas cosas. Desde luego es turismo también, y por eso creo que es un placer tener, os doy también la enhorabuena, un congreso como este que mira al flamenco desde distintos prismas y con profesionales de distintas materias, desde educadores, divulgadores, investigadores, artistas, el tejido asociativo también está presente, así que es un verdadero placer estar en el arranque de este congreso. Sin más, le doy paso a Agustín González Romón, alcalde de Jaén. Le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues, muy buenas tardes, tempranas tardes, como comentábamos, a todos, consejera, Patricia, amiga, consejero, amigo, no se me oye bien, sí, viceconsejera, todo el equipo de la consejería, es un placer tenerlos a todos aquí y un orgullo y sobre todo una alegría, y además una alegría flamenca. Delegado de gobierno, delegado territorial, director del instituto, también muchas gracias por todo lo que estás haciendo por el flamenco y por Andalucía y por Jaén. Y bueno, pues, amigos todos, investigadores, profesionales, alumnos, que creo que también hay, y por supuesto a todo el equipo también de la delegación, en este caso de las dos delegaciones, de la delegación territorial de educación, de la delegación territorial de cultura, turismo, bueno, desarrollo educativo y formación profesional, y de cultura, turismo y deporte. El flamenco es la expresión musical absoluta porque contiene a la vez un nocturno de Chopin, el claro de luna de Beethoven, la cadencia de Louis Armstrong y los que somos más pluseros, la melancolía de Bibi King. Esto es, contiene clasicismo, jazz, blues. Su compás en definitiva es perfección, de lo que se dice que el flamenco tiene mucho de ciencia exacta. Por eso merece programarse en la enseñanza arreglada. No solamente por eso, por mucho más, hay muchas más razones. La psicología de los pueblos cristaliza en su seña de identidad porque el flamenco, que el flamenco lo sea del andaluz, revela que es un pueblo sabio, hondo, dado a la belleza. El flamenco es a la vez un modo de ser, un modo de estar y un modo de sentir. No es solo música, es literatura, como acredita el romancero gitano, porque Lorca, podríamos decir que es el chacón de las letras. Y por eso la celebración en Jaén de este segundo Congreso Internacional de Educación y Flamenco hace justicia al flamenco, hace justicia a Andalucía y hace justicia a Jaén. En Jaén, donde campan desde siempre el cantejondo, los cantaores, los palos y la afición al flamenco. De ahí, como decía al principio, mi agradecimiento a la Junta de Andalucía por su acierto al escoger a esta capital para potenciar el estudio de una disciplina que requiere la implicación también de la comunidad educativa. Como vuestra batalla es nuestra batalla, la del Ayuntamiento de Jaén, por adquirir hoy un nuevo compromiso. Un compromiso de potenciar en la medida de nuestras posibilidades las competencias y el apoyo al flamenco. La suma de esfuerzos de todos, de todas las administraciones, es en torno a esa idea feliz de que este Congreso va a desembocar, estoy seguro, en iniciativas, en medidas y en proyectos beneficiosos para el arte, para la cultura, para la educación y, en definitiva, para la vida. Muchas gracias. El flamenco, desde luego, el flamenco es muchas cosas, como decía el alcalde, también es turismo y también es nuestra carta de presentación en el extranjero. Dice la maestra bailadora Cristina Hoyos que cuando los flamencos van por ahí, por el mundo, no hace falta el DNI porque basta con el vuelo de una mano para que directamente identifiquen que eso es flamenco y que eso es Andalucía y que eso es España. También dice el Torombo, otro bailador, que los niños, que hay niños en el flamenco que no tienen DNI sino ADN, la importancia del ADN en el flamenco. Pues bueno, desde luego, el flamenco nos diferencia en el resto del mundo. Es una carta de presentación de nuestra cultura en el extranjero y por eso tiene la importancia que tiene también en ese ámbito del turismo. Le doy ahora la palabra a don Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Permítame saludar, como dicta el protocolo, en primer lugar al alcalde, primera autoridad de esta ciudad, el alcalde Agustín Zález. Pues es un honor siempre y un placer venir aquí a tu ciudad y ver cómo están funcionando las cosas desde que tú estás al mando. Sabes que nos tienes además como aliados. Trabajamos con mucha complicidad, como has mencionado, y creo que esa es la única forma de hacer las cosas, trabajando en complicidad y con los objetivos claros de cuál es el interés general. Bueno, consejera, por supuesto, de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Tenemos dos días intensos de trabajo conjunto. Delegado del Gobierno de la Junta en Jaén. Delegados Territoriales, resto del Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. También delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte. Director del Instituto Andaluz del Flamenco. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta mañana en lo que es la apertura de este segundo Congreso Internacional de Educación y Flamenco, que nos reúne de nuevo para abordar el estudio del flamenco, pero de tres primas diferentes, a través de la innovación, de la investigación y también explorando las posibilidades de la transformación social que el flamenco provoca, no solamente desde el punto de vista artístico, sino también desde el punto de vista social, cultural y económico también. Es un elemento fundamental. A mí me toca dirigir la Consejería de la Felicidad. Muchas veces digo que están las Consejerías de la Felicidad porque el turismo, la cultura y el deporte precisamente lo que provocan es eso, felicidad. Y el flamenco es un elemento fundamental para también transitar a la felicidad del conocimiento y desde la capacidad que tienen también ustedes. Y en congresos como este es absolutamente necesario y muy pertinente trasladar todo ese conocimiento, trasladar toda esa innovación, esa investigación para que futuros entrantes a este sistema, futuros alumnos, futuros maestros, futuros artistas, como tenemos la suerte de tener aquí con nosotros a Eva Buena, que esto será tuyo pronto, después que nos vayamos nosotros, será tu escenario. Y muchísimas gracias por todo lo que haces y has hecho y harás para el flamenco. Bueno, gracias a mi querida Patricia del Pozo, consejera, como digo, de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, con la que comparto lazos muy estrechos porque la cultura y la educación avanzan juntos mucho más y mucho más rápido. Y creo que además estos primeros meses o estos meses desde que trabajamos en esta nueva etapa del gobierno de Juanma Moreno, en la Junta Andalucía, creo que se están viendo perfectamente cuáles son las sinergias positivas de ese trabajo conjunto. Yo por lo menos me lo paso muy bien contigo, Patricia. Y yo también. Y eso pues también cuenta. También gracias a Luis Ibarra, pues que está dirigiendo el acto de una forma notable. Muchísimas gracias. Y bueno, fíjense todavía, la ley del flamenco no ha cumplido su primer año. Esta ley que con tanto orgullo este gobierno andaluz aprobó el pasado mes de abril, pero efectivamente desde hace ya mucho más de un año, mucho antes estábamos cumpliendo con su mandato. El Estatuto de Autonomía de Andalucía o la Ley de Educación Andaluza contempla la enseñanza del flamenco en los centros educativos, pero la nueva ley refuerza mucho más este mandato y refuerza mucho más esta presencia del flamenco dentro de las aulas. Y no lo deja exclusivamente en manos de los docentes o de los investigadores, que muchas veces con muy buena voluntad y con quizá pocos recursos y con poca planificación previa tenían que desarrollar esta función, pues yo creo que de forma a veces heroica también, y basándose mucho también en su propia devoción por lo que es este arte. A partir de ahora la Junta de Andalucía se ha impuesto el deber, y lo hacemos a través de las Consejerías de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y también de la de Turismo, Cultura y Deporte, digo, el deber de facilitar las herramientas necesarias articulando programas, impartiendo formación, favoreciendo el intercambio de experiencias o conectando a docentes y profesionales, investigadores, en definitiva todos los miembros de ese gran ecosistema del flamenco, en encuentros como este Congreso Bienal, que con tanto éxito se celebró hace dos años en Granada y que hemos creído conveniente seguir repitiendo y seguir insistiendo. En esta segunda edición, Jaén nos recibe como anfitriona en este Museo Íbero una tierra de flamenco y un pilar importante en la conformación de la historia del flamenco en Andalucía. Una historia que empezó a escribirse mucho antes de lo que reflejan los libros, porque durante décadas esta parte esencial de nuestro patrimonio inmaterial, que es también el patrimonio de la humanidad, se vivía sin que quedaran registros de su existencia. Prácticamente estábamos hablando, y supongo que ustedes lo habrán comentado en muchísimas ocasiones, cuando han tenido la oportunidad de investigar o de profundizar en la historia del flamenco, pues se transmitía básicamente por tradición oral. Porque hace, no tanto el flamenco estaba considerado un arte quizás marginal, un arte menor, una expresión artística que no encontraba cabida en las escuelas de danza o de música, pero poco a poco con el empeño de artistas, de aficionados e intelectuales. Se fueron realizando los primeros estudios, dejando las primeras huellas para componer esta historia. Y pienso en el primer censo de cantadores de Demófilo, en el 1881, por ejemplo, incluido en su colección de cantes flamencos, o la repercusión del Festival de Cantejondo de Granada, del que se han cumplido ya más de un siglo, en 1922, con el maestro Falla y Federico García Lorca entre sus impulsores, el primer festival de la historia del flamenco. Todos vosotros, artistas, investigadores, docentes, recogéis el testigo de aquellos pioneros que defendieron la trascendencia del flamenco en toda su dimensión, como arte y como expresión cultural singular de Andalucía. Precisamente es ese arte, esa singularidad, lo que nos ofrece esa diferenciación y esa esencia que nos hace ser diferentes a otros destinos, a otros territorios en el mundo, y por lo tanto, una seña también para fijar, para enfocar un negocio turístico que también es cultural. Les diré un dato, el 33% este año de los turistas que nos han visitado en Andalucía tenían como primera motivación exclusivamente la cultura, pero de los que no tenían como primera motivación la cultura, el resto, su segunda motivación era fundamentalmente la cultura. Por lo tanto, aproximadamente un 87% de los turistas que nos han visitado en Andalucía tenían como primera o segunda motivación la cultura. Y en la cultura se incluyen muchas variables, no solamente el patrimonio material, no solamente la gastronomía, que también, no solamente la visita de museos o de conjuntos arqueológicos, pero sobre todo lo que nos hace diferentes es este arte, este arte del flamenco que nos diferencia. Y que, como decía hace un momento, la persona que me ha precedido, con un aleteo de manos o con unas palmadas, automáticamente en cualquier parte del mundo la identificación que se hace es después de hacer. Eso es flamenco, eso es Andalucía. Y esta relación imaginaria que se hace después de hacer ese gesto no tiene precio. Si hubiéramos tenido que hacer una campaña de promoción turística para conseguir que esa relación se produjera de forma automática, hubieran sido, no se me ocurre, cuántos presupuestos de la Junta de Andalucía para conseguir ese efecto. Es importantísimo lo que el flamenco ha logrado, incluso en las etapas previas donde no ha tenido el apoyo, como está teniendo ahora, de la institución. Sí tengo una certeza, es que la presencia del flamenco en las aulas es la semilla para garantizar su futuro. Una semilla que no basta con plantar y esperar, hay que regarla y cuidarla todos los días. O lo que es lo mismo, hay que destinar recursos para que todo este conocimiento llegue a nuestros jóvenes. De una manera innovadora, didáctica, para hacerlos partícipes y que sientan de verdad nuestro arte como algo propio, como algo característico, como algo que nos identifica y nos diferencia del resto del mundo. Y nos hace ser queridos y apreciados, nos hace ser deseados. Somos por eso un destino que se llama, en el término de los destinos turísticos, un destino aspiracional. La gente aspira en venir alguna vez en su vida a disfrutar de todo lo que le podemos ofrecer. Y entre todo eso, especialmente entre todo eso, está el flamenco. Termino ya. Tenemos por delante tres días para compartir conocimiento y experiencias. Tres días intensos de teoría y práctica que estoy seguro van a inspirar nuevos proyectos concebidos para un solo protagonista. Ese protagonista es, sin duda, el flamenco. Que viva el flamenco. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, consejero. En cualquier ámbito de la vida, la palabra aficionado, el adjetivo aficionado, es algo negativo en realidad. Este es un aficionado. Sin embargo, en el flamenco será el único espacio en el que llamarte aficionado es el mayor de los piropos. Los propios artistas, está con nosotros Eva y Herbabuena, por ejemplo, suelen presumir de afición. Será aficionado antes incluso que profesional, porque una cosa llevará seguramente a la otra. Quien viene ahora, Patricia del Pozo, es consejera, pero también es, desde luego, aficionada. Conoce el flamenco desde la base, desde el tejido asociativo de las peñas, la Peña Torre Macarena, que he conocido de niña y muchísimas otras. Y simplemente le doy la palabra a esta inauguración del acto. Patricia. Bien, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. La verdad es que me produce muchísima emoción, de verdad, me produce mucha emoción estar en la inauguración de este segundo congreso de flamenco, educación, educación y flamenco, porque recuerdo perfectamente la primera edición hace dos años que pusimos en marcha en aquel momento mi compañero, que en paz descanse, mi amigo Javier Inbroda, desde la Consejería de Educación. Él era en ese momento el consejero de Educación y yo era la consejera de Cultura. Y entre los dos nos pusimos de acuerdo, pusimos a trabajar a los equipos y se celebró en Granada esa primera edición, esa primera andadura del Congreso de Flamenco, Educación, Educación y Flamenco. Y se vuelve a repetir como la Bienal dos años después, lo tenemos aquí en Jaén. Y la verdad es que me hace mucho, me produce mucha emoción, porque además yo pienso que él, que amaba también el flamenco, igual que el deporte, amaba muchísimo el flamenco, yo estoy segura que él se sentiría muy feliz y se siente muy feliz de ver como su legado, ese que empezamos a construir, pues sigue caminando y va a seguir caminando, porque nos vamos a ocupar todos los que estamos aquí y los que vengan tendrán esa responsabilidad de que este Congreso siga caminando. Un legado que además en el día de hoy, él es muy humilde, él es muy humilde, pero yo quiero poner en valor un Congreso que en su segunda edición cuenta nada más y nada menos que con la participación del director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, que es probablemente el evento más internacional de flamenco que tenemos en nuestro país, cuyo director, que lo tenemos aquí al lado, a pesar de esta rabiosa, yo diría casi insultante juventud, es uno de las personas más sabias, más sabias y más conocedores del flamenco que tenemos en estos momentos. Por tanto, es un lujo contar con el director de la Bienal de Flamenco de Sevilla en este Congreso Internacional. Querido Luis, muchísimas gracias de todo corazón. Yo creo que vamos por buen camino. Si el director de la Bienal está aquí, debe ser que esto promete. Por tanto, vamos por buen camino. Estamos deseando conocer la programación. Yo lo dejo ahí, a ver si se le escapa algo. Me han dicho que tenemos alguna sorpresita. A ver si a lo largo del Congreso desvelas algo. Estamos todos ahí expectantes con esa Bienal. Quiero... No te pongo ningún aprieto, ¿eh? Cuando sea cero, pero si nos dices algo, mejor. Bueno, quiero saludar a mi amigo, a mi amigo el alcalde, querido Agustín, amigo, amigo mío del alma, por darnos la posibilidad, muchas gracias de verdad por darnos la posibilidad de tener casi una semana tan flamenca. La verdad es que Jaén se ha convertido estos días en el epicentro nacional del flamenco. Empezamos ayer con los premios Flamenco en el Aula, en su novena edición. Ya el próximo año cumplimos el décimo aniversario y continuamos hoy con la inauguración de este Congreso que se prolongará hasta el 24 con varias jornadas de trabajo. La verdad creo que ha sido una decisión muy acertada venirse aquí, querido alcalde, porque al final una joya patrimonial, como es Jaén, lo decía ayer aquí, casi no hace falta salir de Jaén para hacer un viaje por la historia de Occidente, en el tiempo de la historia, a través de su maravilloso patrimonio, a través de sus conjuntos arqueológicos, a través de su historia. Esta mañana estábamos en ese pedazo de conservatorio, el Vandelvira, que va ya como un tiro, que es una maravilla arquitectónica, absolutamente impresionante, y que ha sabido recoger en su seno, en su vientre, y va a poner en valor todos esos restos arqueológicos de Marroquíes Bajos que están justo abajitos del conservatorio. Y se van a quedar integrados en esa joya patrimonial. Por tanto, una joya patrimonial del mundo, como es esta bendita tierra de Jaén, es un lugar idóneo para recoger nuestro tesoro, nuestro tesoro, nuestro gran tesoro, que es el flamenco. Porque nadie lo tiene. Es nuestro, es nuestro tesoro. Y viene todo el mundo, del mundo entero, a conocer el flamenco, a beber del flamenco, a profundizar y a buscar nuevos registros a través del flamenco. Esa es la riqueza que tiene el flamenco, la pureza, la capacidad que tiene el flamenco, que no tiene ninguna otra música. Por eso todo el mundo acaba viniendo aquí, a seguir profundizando en sus trayectorias profesionales, fusionándose con el flamenco, que le da algo diferente a lo que dan el resto de la música. Se nos ha ido nuestro querido Arturo, porque con esa triple cartera que lleva, el pobre no descansa, ni sábado, ni domingo, ni lunes, ni martes, ni miércoles. Engancha una semana con otra. Ahora va al Alcázar de Sevilla, un acto importantísimo y tenía que llegar. Luego coincidiremos los dos esta noche en la gran gala del arte sacro y ahí estaremos. Pero nuestro compañero, la verdad es que entre el deporte, la cultura, el turismo, tiene que dividirse en esta tierra que reboza excelencia en su triple cartera. Por tanto, se nos ha tenido que ir, pero yo quiero decirle, decirle y decir públicamente que ni este congreso, ni los premios en el aula, de verdad serían posibles sin la colaboración de la Consejería de Cultura. Aquí está nuestro director del flamenco, Cristóbal, que tiene mucha culpa en todo esto. ¿Verdad, querido Cristóbal? Y la verdad es que no sería posible sin esa complicidad que tenemos las dos carteras, desde Educación, desde Cultura, para poner en marcha estos eventos dentro de las aulas, fuera de las aulas, donde los expertos, los docentes, trabajáis para buscar nuevos recursos, precisamente, para nuestro sistema educativo. Y además sé que lo hace, sé que lo hace desde la profunda convicción, igual que tenemos todos los que estamos aquí, de que la educación es la herramienta más potente que tenemos para consolidar, para dar a conocer desde la infancia el flamenco, para que los niños lo puedan amar, conocer, para amar, y de amar y sentirse orgullosos, transmitir al resto de generaciones. Es nuestra responsabilidad, es nuestro tesoro, y tenemos la obligación de transmitirlo al resto de generaciones, para que nunca en la vida se pueda perder este tesoro, que es una gran riqueza patrimonial, económica, artística, cultural y educativa de nuestra querida Andalucía. Y en un momento como el de hoy, que es un día importante, cuando empiezan a dar esta segunda edición de este Congreso Internacional, están todas las autoridades, no podía ser, no podía ser de otra manera, apoyando, apoyando y dando fortaleza, dando visibilidad a un Congreso que tiene que llegar a todos los rincones de Andalucía y en España también se tienen que enterar que estamos celebrando el Congreso Internacional Educación Flamenco, Flamenco Educación. El delegado del Gobierno, Jesús Estrella, ambos delegados territoriales, tanto el de Cultura como el de Jaén, nuestro director de Innovación, que tiene mucho que ver también en la celebración de estos eventos, nuestra viceconsejera, en fin, creo que los he dicho todo y me falta, he dejado para el final, a Eva. Eva Hierbabuena, que está aquí, también tan discreta, apenas se le nota, que llega, se sienta. es una mujer que aparte de llevar nuestro arte por el mundo entero, de vender marca Andalucía y de vender España por el mundo entero, yo no sé de dónde, pero desde que yo la conozco, yo no sé de dónde saca tiempo, no sólo para llevar su casa, que supongo que tendrá que tener tiempo para llevar su casa, sino que es que además se implica en todos los proyectos, todos los proyectos educativos, va a las aulas, va a los colegios, va a las masterclass, a todo lo que le pedimos para apoyar precisamente esa difusión y transmitir ese amor por el flamenco, se involucra absolutamente en todo, en asociaciones, en educación, en todo, en el poco tiempo libre que tiene. Por tanto, aquí tenemos un ejemplo también de la grandeza que tienen nuestros artistas de flamenco, la grandeza que tienen la humildad siendo grandes estrellas internacionales, meterse en cualquier colegio en un segundo de primaria a tocar las palmas, a bailar, a transmitirle a los niños la grandeza que tienen y que tienen la obligación de conocer. Por tanto, eso, querida Eva, pone de manifiesto la grandeza, si cabe, aún más del patrimonio humano que hay detrás del flamenco. Así que te damos las gracias y de nuevo que hayas sacado tiempo también para venir a Jaén para estar aquí en la inauguración del Congreso. Quiero deciros que ayer celebramos como dije antes la novena edición de los premios de flamenco en el aula que ya vamos como digo camino del décimo aniversario y que se pone en valor aquí hay algunas docentes también muy discretitas ahí sentaditas que ayer se llevaron algunos premios de la puebla de Cazalla eso es ahí está pone que pone de manifiesto o que se premia en esos premios de de flamenco en el aula pues se premia precisamente la creatividad la creatividad que tienen nuestros docentes para elaborar recursos pedagógicos que sirvan para introducir el flamenco en las aulas y al mismo tiempo se premia la innovación la creación de proyectos innovadores que ayuden a introducir el flamenco en las aulas porque no podemos olvidarnos de que la educación tiene varias etapas son muchas edades muchos procesos de aprendizaje y tenemos que tener los recursos pedagógicos para saber aplicar que tenemos que enseñar a un niño de 5 años o que tenemos que enseñar a uno de 15 es que no es lo mismo si queremos de verdad que entre dentro del proceso de aprendizaje por tanto lo que ayer premiamos es precisamente esa creatividad de los docentes poniendo esos recursos poniendo esos recursos a disposición creándolos y poniéndolos a disposición de toda la comunidad educativa que precisamente gran parte del objeto de este congreso aquí nos unimos por supuesto los amantes del flamenco expertos investigadores profesores catedráticos docentes ¿a qué venimos? ¿a qué venimos? ¿venimos a hablar de flamenco? claro que sí venimos a aprender venimos a escuchar venimos sí pero ¿a qué venimos a este congreso? pues en gran parte venimos precisamente a eso ¿qué herramientas pedagógicas pueden salir del intercambio de ideas del intercambio de proyectos qué ideas qué recursos nuevos podemos meter en el sistema para que los niños aprendan más fácilmente el flamenco de eso se trata de investigar y de poner en común las distintas experiencias para buscar esos instrumentos que necesitamos para meter definitivamente el flamenco en las aulas y no podemos avanzar si no avanzamos en esos recursos yo puedo introducir en el currículo educativo venga vale en lengua va a hablar dos bloques completos que va a ser sobre el flamenco su historia yo puedo meter distintos contenidos curriculares pero al final necesito profesionales que sepan transmitirlo e instrumentos que hagan que los niños puedan adquirir esos conocimientos por eso se necesitan esos recursos que tienen que salir de esta puesta en común de estas jornadas de trabajo que tenemos en el día de hoy por tanto tenemos que trabajar para mantener este congreso vivo cada edición porque al final se convierte en una fuente de recursos en una fuente inagotable de recursos para el sistema educativo por eso tiene que funcionar estos encuentros por eso tienen que funcionar estos congresos para que en el sistema educativo sigamos recogiendo recursos y podamos seguir trabajando como digo como fuente inagotable de recursos pegados de gente que conoce el flamenco ama el flamenco y sabe como tiene que hacerlo por eso es tan importante como digo este congreso hemos avanzado yo no digo que no hemos avanzado hemos avanzado mucho dentro de las aulas hemos ampliado los contenidos en las distintas materias desde la educación infantil en el área de crecimiento y armonía en la etapa de educación primaria en secundaria lo hemos reforzado ahora con la asignatura de cultura del flamenco sí hemos estamos trabajando pero la ley del flamenco va mucho más allá y la ley del flamenco nos ha marcado una ruta muy clara y es exigente con nosotros por tanto necesitamos seguir avanzando para seguir implementando el flamenco pero yo os digo yo creo que vamos por un buen camino pero desde luego sin pausa sin pausa la ley del flamenco ya está en vigor y no podemos eternizarnos con lo cual tenemos que ir poquito a poco poquito a poco poquito a poco pero no podemos parar y no podemos decrear para ayudar a nuestros niños a que absorban esa riqueza del flamenco hasta que consigamos que todos y cada uno de ellos sepan distinguir los extraordinarios compases del flamenco es que los tienen que distinguir es que tenemos que distinguir eso es básico es que eso es básico y lo tenemos que conseguir que sepan distinguir un cante de otro es que tenemos que conseguirlo que se emocionen escuchando el cante de su tierra eso tenemos que conseguirlo pero lo vamos lo vamos a conseguir por tanto queridos amigos el flamenco sin duda es uno para mí el gran tesoro el gran tesoro que nos distingue del mundo entero y nos hace referentes ante el mundo el flamenco y en segundo lugar la educación como la mejor herramienta precisamente para amarlo para transmitirlo para conservarlo y para hacerlo cada día más grande proyecta lo mejor de nuestra tierra el flamenco proyecta lo mejor de nuestra tierra y a la música yo creo que es a la música del mundo entero lo hemos visto en los grammy lo hemos visto en los grammy todos habían tenido su incursión en el flamenco tuvo hasta una gala específica dedicada al flamenco porque es así de grande y todo el mundo se cae rendido ante el flamenco los grandes músicos internacionales porque es tan rico tan rico esos melismas que no caben en el pentagrama que no se pueden pintar en el pentagrama esa es la riqueza que tiene el flamenco por eso queridos amigos estamos obligados obligados a conservar un tesoro que es absolutamente nuestro sin hablar de los valores que tiene el flamenco y que podemos ver en sus letras que podemos ver en sus coreografías este arte tan nuestros valores que transmite de tolerancia de diversidad cultural queridos amigos yo animo a todos a todos los participantes a que os estrujéis durante estos tres días que pongáis todo vuestro talento y vuestra creatividad al servicio del flamenco que este espacio de encuentro se convierta en una explosión de ideas nuevas de recursos nuevos para nuestro sistema educativo el de todos nosotros el de nuestros niños a los que tenemos que surtir de esta herramienta que os portéis bien he visto en el en el programa que tenéis también algunas trasnoches ahí en la peña bueno pues con los trasnoches tened cuidadito que hay que dosificarse dosificarse para poder trabajar lo cual no quiere decir que disfrutéis también de esos maravillosos momentos en la peña flamenca es una tarea hermosa sentiros orgullosos de tener la posibilidad de trabajar por el flamenco yo creo de verdad que es una tarea tremendamente hermosa y trabajar por el flamenco es trabajar por Andalucía y trabajar por el flamenco desde la educación es la mejor manera de responder al compromiso que adquirimos el día que la humanidad se rindió ante la grandeza del flamenco así que muchísimas gracias a todos que espero que lo paséis muy bien que los trasnoches sean controladitos y espero que las conclusiones de este congreso pues nos sirvan a todos y a nuestro sistema educativo para seguir implementando el flamenco en todas y cada una de las etapas muchísimas gracias a todos gracias muchísimas gracias consejera los trasnoches es una asignatura fundamental en el flamenco la verdad pues muchísimas gracias consejera con respecto a la bienal matizar que no es probablemente el más internacional sino el más internacional de todos sin probablemente desde luego decir que será el festival que estáis esperando simplemente eso de momento así va bien y agradecer también por supuesto al instituto Jabalcuz al ciclo colaborador superior de superior de animación sociocultural y turística al CEP también a los alumnos porque sin vuestra participación esto sería imposible y como se dice en el flamenco cuando se agota la palabra tiene que llegar el cante tiene que llegar la música digo que los trasnoches o decía que los trasnoches son importantes porque no sirve de nada la formación si no hay primero una fascinación por esta cultura creo que una cosa lleva a la otra y primero va el enamoramiento el encandilarse el descubrir y creo que esta es una música para disfrutar en el directo la danza el baile evidentemente pero el cante y la guitarra también porque lo que hay en los discos lo que hay en los vídeos son un reflejo de lo que sucede en el escenario de lo que durante siglos ha sucedido en los escenarios en los patios en los festivales en los sitios donde se ha producido el flamenco así que hay que reivindicar por supuesto el flamenco en directo que es lo que vamos a hacer a continuación con una actuación la de Fina de Los Ángeles de Torre del Campo territorio flamenco de primer orden y con la guitarra de Paco Cortés desde Granada así que agradeceros por supuesto la presencia y seguimos fascinándonos con el flamenco para luego profundizar en su formación muchísimas gracias muchas gracias ahora quitarán esto para que ya también Gracias. 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 Bueno, muy buena tarde. Bueno, pues, me gustaría, antes de nada, agradecer mi presencia, todo lo que han averiguado para que yo esté aquí esta tarde. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a seguir haciendo un poquito por tango, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.